Juez rechaza petición de Robles, solicitó cancelar asistencia de la Auditoría Superior de la Federación a la audiencia donde la Fiscalía General de la República pretende imputarle un delito de la estafa maestra. Una jueza federal rechazó la solicitud de Rosario Robles de cancelar la asistencia de la Auditoría Superior de la Federación en calidad de ofendida a la audiencia del 8 de agosto donde la Fiscalía General de la República pretende imputarle un delito de la estafa maestra. La decisión en cuanto al carácter que reviste la ASF en el presente asunto debe ser debatida en audiencia pública y resuelta por el juez de control que presida la misma, señaló la impartidora de justicia. De ahí que será el juez de control Felipe de Jesús Delgadillo Padierna quien resuelva si la moral citada tiene o no la calidad de víctima u ofendida, agregó. Ante la resolución, Javier Olea Peláez, abogado de la extitular de la Sedatu, informó que junto con el equipo legal que integra Julio Hernández Barros están analizando la posibilidad de presentar un amparo, señaló el mismo medio de comunicación. En caso de que la defensa de Robles interponga la demanda de garantías, la consecuencia será que la audiencia de imputación sea suspendida hasta nuevo aviso. Robles alegó en su recurso de revocación que según la norma la sociedad mexicana y no una persona físico-moral es la parte afectada por el delito que pretenden imputarle, el ejercicio indebido del servicio público, y en este caso la representante social es la Fiscalía y no la ASF. La publicación también indica que Robles de momento goza de una suspensión provisional que impide que le ejecuten un eventual orden de aprehensión, protección que no aplica si se trata de un delito con prisión preventiva oficiosa. Informó Mister Político, nos vemos en el siguiente video.